Y otra exclusiva más, de la organización más cabrona, los impactantes del sabor. Y otra exclusiva más, de la organización más, de la organización más, de la organización más, de la organización más. Y otra exclusiva más, de la organización 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 más. Esto es para que lo baile, con el sistema Excalibur De Benjamín Acosta, el DJ Bruno Acosta Y regresamos, más sabrosos que nunca Fufuy Fufuy Escúchalo, impactante timidazo Que sigue haciendo éxitos en Piradentia Y los atacantes del sabor Baila, goza, baila, goza Judit, 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 Judit Baila esta cumbia linda, Judit Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, muchacha hermosa Baila esta cumbia que es guapa, cosa Baila, Judit Baila esta cumbia que es para ti Baila, Judit Baila esta cumbia que es para ti Baila, goza Baila, goza, goza Baila, goza, baila, goza Una exclusiva más Y así se escucha en el Coyotes Night Club David García David García, publicidad del Chambuco Y Armando Suárez, el sonido chévere Judit, Judit Judit, Judit Baila esta cumbia linda, Judit Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, muchacha hermosa Baila esta cumbia que es guapa, cosa Baila, Judit Baila esta cumbia que es para ti Baila, Judit Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es por ti Gracias por ver el video.